Una pregunta que tengo que hacer porque lo menciono ahorita, la marca de la bestia, que todo el mundo habla de esto. ¿Va a ser física? ¿No va a ser física? ¿Nos van a poner un chip? ¿Nos van a poner algo en la frente? ¿Cuál es la interpretación que dan los padres de la iglesia? Y que usted, no sé si lo discute también en el libro. Sí, en el libro hablo del número 2, de las cifras de la bestia. Hablo brevemente porque es un tema bastante controvertido. Es decir, es uno de esos profecías que hasta que no sucedan no sabremos cómo será. Hay como dos tipos de profecías, profecías concretas. Pues como lo hace Jeremías, si no hacéis tal cosa, Asidia va a invadir, Babilonia va a invadir Israel. Y hay otro tipo de profecías que son más, que solo se van a verificar cuando se cumplan. Entonces, el número 666, los padres de la iglesia entienden que tiene que ver con la gematría. ¿Qué es la gematría? Es que en griego, en hebreo, en latín, las palabras, son también números, ¿no? O sea, la A es 1, la B es 2, la C es 3, por decirlo así. Entonces, sí que hay como una convicción muy clara en los padres de la iglesia, que proviene del mismo San Juan, que dice que el nombre del anticristo, sumándolo por este procedimiento, sumará 666. Incluso algunos proponen algunos nombres, ¿no?, posibles del anticristo. Nombres, obviamente, que puede que no sean tampoco literales, porque, por ejemplo, uno que dice San Iraneo es latino, que significa como romano en su época, ¿no? Como estoy diciendo, pues, de algún modo, como el imperio romano, ¿no? O titán, que titán es como una palabra que hace alusión a algo diabólico y tal, pero, claro, no creo que haya un tipo hoy que se llame titán, ¿no? Hombre, si surge un tío que se llama Nerón César, ahora hay que tener cuidado porque, obviamente, su nombre es bastante sospechoso, ¿no? Pero sí que parece que por la gematría el nombre dará 666. Ahora, es una profecía que hasta que no se cumpla, no sabemos cómo será. O sea, lo de la marca en la mano y en la frente es un poco lo mismo. ¿Será una marca física o será una marca de otro tipo? Yo me inclino a pensar que será una marca física, ¿no? Y, desde luego, o sea, los padres de la iglesia lo interpretan más bien así, ¿no? O sea, es decir, ten en cuenta que en aquella época, por ponerte un ejemplo, cuando uno era soldado romano, le ponían el sello, ¿no? Lo que llamaban el sacramento, que es SPQR, ¿no? Pertenecías al Senado y al pueblo romano. Entonces, se ponía como marcan a las vacas, ¿no? Pues un poco igual. Entonces, ellos tenían en mente esto, cuando hablan de la marca del anticristo, la palabra marca o sello, hacía alusión a esto, ¿no? Como a este sello que ellos pensaban, pues imagínate que te lo ponen aquí en la muñeca, a ver que no se ve, en la muñeca como con un... Entonces, ellos probablemente pensaban en un signo físico. Yo me inclino a pensar en un signo físico, es decir, pero físico que puede ser, como tú decías, desde un chip hasta un código de barras, hasta tus propias huellas dactilares, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, imagínate que es reconocimiento de la retina ocular, ¿no? O de huella dactilar, mano y frente, ¿no? O sea, es decir, podría tomar muchas formas, pero sí que parece que está claro que a lo que se refiere la escritura es a la exclusión de la vida económica y social de aquellos que no sigan al anticristo. Y eso tiene que poder verificarse de algún modo, claro. Eso.